Y en la asamblea, asambleístas opositores exigen la investigación de esos aportes millonarios que habrían recibido el movimiento Alianza País en las campañas electorales de 2013 y 2014 por parte de varias empresas transnacionales como Odebrecht, que después tuvieron jugosos contratos. Paul Romero, en la asamblea. La moción fue presentada en el pleno de la asamblea nacional por la legisladora Janine Cruz para la creación de una comisión ocasional multipartidista que investigue la información revelada por los portales La Fuente y Milojas. Una respuesta política al país sobre los actores, en este caso a la cabeza de Rafael Correa sobre los aportes ilícitos de empresas internacionales como nacionales que están en una lista negra por tema de corrupción. También el oficialismo presentó otra moción, en cambio para que el Consejo Nacional Electoral y la Contraloría auditen el origen de los fondos y contribuciones de todas las organizaciones políticas. Que conformamos la asamblea nacional de realizar una investigación sobre estos hechos denunciados. Una de las legisladoras mencionadas en la investigación periodística que habría recibido supuestos aportes es la actual vicepresidenta de la asamblea, Viviana Bonilla. Ella dijo que está dispuesta a que se la investigue, sin embargo hizo una observación. Ahora resulta que el movimiento Alianza País decidió solo apostar para financiar la campaña que menos posibilidades de victoria o de triunfo tenía, que era la mía. Para la exsecretaria ejecutiva de Alianza País, Gabriela Rivadeneira, los presuntos aportes millonarios a la organización política que perteneció hasta 2017 se trataría de una estrategia para evitar que se le investigue al presidente Lenín Moreno. Esto es una cortina de humo más para tapar INA Investment. Los diferentes bloques exigieron que se abra el debate para aprobar las mociones planteadas. Desentrañar todo el entramado del caso Odebrecht en Ecuador, que no solamente era tema de contrataciones irregulares, sino de supuestos aportes. El tema fue incorporado en el cuarto punto del orden del día de la sesión que continúa hasta este momento.